Que triste que te vas de mi lado Y sin pensar ya lo ves me he enamorado Espero que comprendas algún día Que eres dueña de mi amor y de mi vida Si te vas no piensas regresar Si es lo que quieres hoy te dejo yo de amar No esperes que me quede aquí esperando Fuiste tú que me fuiste despreciando Vete si tú piensas que es mejor Vete si has perdido nuestro amor Solo quiero que me digas lo que quieres Solo quiero que me digas lo que sientes Vete si has perdido mi querer Vete si tú piensas no volver Si te vas y no piensas regresar Si es lo que quieres hoy te dejo yo de amar Si te vas no piensas regresar Si es lo que quieres hoy te dejo yo de amar No esperes que me quede aquí esperando Fuiste tú que me quede aquí esperando Fuiste tú que me quede aquí esperando Si te vas y no piensas regresar, si es lo que quieres hoy te dejo de odiar.